Reciclar mal puede provocar incendios. Los incendios, como por ejemplo en el Amazonas y en Australia, están causando muchos problemas al medio ambiente. Estos incendios provocan que por donde pasan ya no crezca más vegetación. Es como quedan los bosques a causa de un incendio. En Australia, desde septiembre, los incendios forestales han quemado más de 11,8 millones de hectáreas de terreno. Han acabado con la vida de 28 personas y de más de 1.000 millones de animales. El presidente de Brasil, Bolsonaro, pretende especular con los terrenos calcinados del pulmón del mundo, el Amazonas.